La etnia negra de Honduras exigió este martes la investigación sobre la desaparición de cinco de sus miembros registrada el 18 de julio de 2020 en la comunidad de Triunfo de la Cruz. La exigencia fue hecha durante una manifestación de decenas de pobladores garifunas e indígenas frente a la sede principal del Ministerio Público en Tegucigalpa. Los afrodescendientes e indígenas que protestaron hoy hicieron sonar tambores, maracas y otros instrumentos autóctonos, entre reclamos airados porque no se les permitía ingresar a las oficinas del Ministerio Público, lo que al final lograron en un ambiente tenso. Según el movimiento indígena independiente, los pueblos originarios también exigen justicia por varios de sus miembros asesinados en los últimos diez años, entre ellos el caso de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016.